Vale, pues vamos a ver Vamos a ver que tal sale Vale, vale, se puede, se puede, tú tranqui Solo ten cuidado Ten cuidado porque te pueden llegar por todos lados, eh Te pueden llegar por atrás por donde acabamos de salir Te pueden llegar por larga, te pueden llegar por cualquier lado Así que ten cuidado, ten mucho cuidado Hay uno por ahí, eh, ten cuidado Hay uno que está por ahí, justísimo Vale Ah, toca, le pillé un tiro igual Muy bien Vale, ten mucho cuidado, es lo que tienes que tratar Si, si Si quieres, quédate por ahí campeando Si quieres, quédate por ahí campeando Muy bueno Solo cualquier cosa, si ocupas, ayúdame, avisas Echame una mano, tengo acá Eh, vale 57 de vida Yo a mitad también Eso, con el D Si, va a ser mejor Está cerca Creo que le ha quedado a plantar Me tiene que venir Si no planta, ganamos No planta No planta ni de broma No, ganamos bien Bueno, vale Ponte al 100, ponte al 100 Me ocupo tu ayuda más no poder Si, si, si Si, si Si, si Si, si Le regalan la casita Vale Cuidado Está por la puerta detrás No Vale Vale, está por las dos puertas Ten muchísimo cuidado Te va ¿Has visto esa puerta? Eh, yo creo que por esa piedra deberías de quedarte Yo me quedaría en larga y tú en piedra, más o menos ¿Sabes? Ajá Venga, se puede, se puede Me quedo aquí, mira, atrás de la puerta aquí Si, por ahí, por ahí Yo tengo uno que en larga Tú debes tener uno por ahí, eh Justísimo ¿Ves? Ha salido bien la cosa Vale, ten cuidado yo Porque no sé dónde está el otro tipo Según yo estaba por acá Vale, que está acá ¿Te ayudo? Campeale, solo campeale Hay que hacerle tiempo Se lo cogemos entre los dos Le damos unos disporos entre los dos Lo podemos matar Pero está ando cerca, ¿sabes? Ok Vale ¿Quieres estarme o no? No, viene por larga Viene, viene, viene Muy bien Muy bien Lo podemos ganar, lo podemos ganar Sí, lo podemos ganar Solo es que meternos así Si nos apoyamos, podemos ganar Lo 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 podemos ganar uh está tocadísimo ahí por ahí venga compañero si te sientes seguro pues llévate una granada de fuego y la pones ahí por uno de los dos pasajes por uno de los dos pasajes y ya para que no te pasen, así te enfocas en uno nada más vamos 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 me diré una de u acá tengo la bomba así que tiene que venir el tiempo por acaso cuidado de tu espalda yo te cubro ahí oh por ahí campearé nomás si tiene bomba buena venga compañero estamos que destrozamos vamos 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 buena venga la última y nos pasamos vale vale por ahí debe estar por ahí debe estar cuidado no lo he visto atrás 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 del todo hagámosle el tiempo no más la bomba la bomba la bomba la bomba muy bien buena vamos muy bien vamos muy bien ganamos dos más y ya está si aquí el problema es que vamos a tener que ir juntos y uff tratar de sacar algo se me ocurre se me ocurre cogemos desert y por larga tratar de descontar a uno ok venga los dos juntos por larga y tratamos de descontar a uno por aquí mira asomándonos cuidado viene cuidado atrás te puede llegar no lo tienes dale 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 lo tienes lo tienes tocado por ahí está por ahí está por ahí está está tocadísimo dando la vueltita dando la vueltita lo tienes dando la vuelta seguro yo buena vale todo depende de ti te has dejado la bomba así que tienes que tienes que quebrarte al otro tipo lo más seguro es que esté en la cabaña ¿sabes? ahí lo ves ahí lo viste ahí lo viste acomoda el tiro vale vale pues ya sabemos que esos tipos deben llegar por atrás así que tenemos que pensar nos vamos por puerta por doble puerta o sea por ahí por saltando la ventana no sé sí sí ahí te puede salir uno cuidado lo tengo aquí salto ahí está amigo ahí los tengo está tocadísimo aquí es donde se va a complicar tenemos que entrar dos veces y descontar vamos por larga vale tira una flash apóyame no la cabaña Dios amigo me ha pegado con esa cosa aquí es donde se empieza a complicar tenemos que pensar yo creo que entrarle con granada con flash no sé ya yo voy a entrar voy a tirar una flash y después tiro para la cabaña un moro dale córrete va flash me pegaron yo creo que voy a dar la vuelta el otro está acá el otro está acá vale a ver si no lo podemos matar entre los dos está acá está acá está acá man es que lo siempre me deja tocadísimo puta Dios amigo está complicando un montón ¿sabes? si mira aquí solo sabemos que uno se queda en casa y el otro nos viene por atrás ¿qué se te ocurre hacer? lo mismo lo mismo tiré un humo para casa así que tienes que estar ahí dale 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 lo tengo acá atrás si puedes plantar si puedes plantar no puta no estoy muerto quédate ahí atrás de la atrás de la de la puerta si ahí quiero Dios amigo no puedo decir lo que me ha faltado lo que me ha faltado la lleva acá va a estar complicada la cosa venga pasamos de una a jugársela ya pasamos por larga de una espera vuélvete 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 te tiro bueno ahí va flash voltea después vete 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 vale vale mira una cosa uno llega por cada lado nos tenemos que matar solta la bomba Lo tengo por arga, ya Planta, planta, traes las bombas, tienes las bombas, cógelo No No, man Es que ahí le echamos a perder al soltar la bomba, no al soltar la bomba, man Bueno, yo voy a buscar el web Pásame la bomba Estamos super jodidos, a ver, ¿tienes AWP? No Voy a pasar No, no, no Está uno por acá, uno por acá Cómo no me viene, que no te va a pasar Buena, amigo Dale, dale No hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo No creo que vayan a caer las dos veces en la misma Tiene que estar por acá Tiene que estar por acá Vale, tengo a uno en fuente ¿Te vas AWP? Atrás, atras, 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 amigo Uff, man Lo tienes atras, matalo No, man Empate 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 Le hemos dado pelea, pero se ha complicado un montón Y es que Ahí el problema estuvo en que no me hubiese descubrido bien Y es que yo terminaba de matar al otro, el de la fuente Pero bueno, ha estado bien la cosa Si Buah, buen empate ¡Suscríbete al canal!